Caminar de tu mano por Moonlove86. Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfix. Capítulo 11. La boda. Después de un rato en donde las dos parejas platicaron un poco más sobre lo sucedido, pasaron al salón a tomar el té, pues a pesar de que tanto Terry como su padre no almorzaron por resolver aquel problema, prefirieron esperarse a la cena para comer algo. Cuando estaban sentados disfrutando de la infusionada bebida, Richard le habló a su hijo. Bueno Terry, disculpa mi atrevimiento, pero necesito preguntarte algo. Dime padre. Entonces volteó a mirar a Eleanor como buscando el valor que le faltaba y ella le regaló una sonrisa en señal de apoyo. Realmente quería preguntarles, ¿estoy invitado a su boda? Terry hizo lo mismo que su rubia, buscando aceptación. Al obviamente encontrarla, le contestó con una sonrisa. Por supuesto que estás invitado a nuestra boda, padre, pero no creas que será algo grande. Al contrario, es un enlace muy íntimo. Muchas gracias, hijo, pero debo decirte que no es relevante lo ostentosa que pueda ser. Lo que realmente importa es que unirán sus vidas. Pero dime, sé por tu madre que será la próxima semana. Así es, papá, el sábado al mediodía, dijo orgulloso. Muy bien, pues no faltaré. Por cierto, más tarde antes de la cena, si me permites, necesito platicar contigo. Claro, padre. El tiempo transcurrió rápido y tanto Eleanor como Candy se despidieron para irse a cambiar y estar presentables antes de la cena. Entonces Terry, al quedarse solo con el duque, este le dijo. Vamos al estudio de tu madre, por favor, Terry. El guapo castaño solamente obedeció. Cuando se quedaron en el lugar, el maduro caballero tomó otro folder y se lo entregó al ex actor. Él lo recibió, pero de inmediato le preguntó. ¿Qué es esto, padre? ¿También piensas deportarnos a Candy a mí? Dijo sarcástico. El noble solo dibujó una sonrisa mientras le explicaba. No, Terry, pero anda, abre el folder y lee el contenido del documento. Cuando el joven inglés lo hizo, su expresión fue de total genuino asombro. ¿Qué significa esto? Es mi regalo de bodas, hijo. Sé cuánto significa ese lugar para ti. Sabes que siempre ha sido tuya, dijo paternal y ligeramente emocionado. Terry estaba muy sorprendido por tremendo obsequio, pero en verdad agradecía el gesto del duque. Padre, esto, esto es muy amable de tu parte. Muchas gracias. Terry iba a seguir diciendo algo, pero Richard lo interrumpió al preguntarle. Ya sabes a dónde llevarás a tu esposa de luna de miel. Esa era la pregunta del millón para Candy, pero a él sí se lo podía decir. Pensaba llevarla a Londres, padre, para caminar por las calles que cada uno recorrió en sus aventuras de adolescente y, por supuesto, que al San Pablo, que fue donde nos enamoramos. Richard se le quedó viendo. Se le hacía un lindo detalle de su parte, pero se dirigió a un cajón del escritorio y sacó un sobre. Terry solo lo observaba con atención. Me parece una idea un tanto romántica de tu parte, pero si perdonas mi atrevimiento, ¿por qué no la llevas a la villa de Escocia que ahora es tuya? Por lo que sé, ahí pasaron un bello e inolvidable verano. Además, es un lugar muy tranquilo y discreto para una pareja de recién casados, dijo con una pícara sonrisa en sus labios. El actor director se quedó meditando por un momento la sugerencia de su padre. Creo que tienes razón, padre. A mi pecoso le gustaría mucho, pero ya tengo los pasajes para Inglaterra. Pues, si me permites, podría sugerirte otro cambio. ¿Qué traes entre manos, Richard? Dijo levantando una ceja. No pienso posponer el día de nuestro viaje. Eso ya lo sé, Terry, y no lo harás, pero en mi opinión sería mejor si viajaran en esta otra embarcación. Dijo al momento en que le hacía entrega del pequeño sobre que portaba en las manos. Cuando Terry vía los boletos, le respondió impactado. ¿Cómo es que conseguiste lugares? ¿No los quieres? Al darse cuenta que su padre podría malinterpretar sus palabras, corrigió. Por supuesto que los quiero, padre. Te lo agradezco mucho. Pero, ¿cómo hiciste esto? Son pasajes exclusivos dentro de la misma primera clase y recién llegas. Preguntó por completo impresionado. Richard Granchester solo le regaló una sonrisa ladeada. Al mirarlo, su primogénito le dijo lo obvio con la misma sonrisa. Pero, por supuesto, qué tonto soy. ¿Quién le va a negar algo al gran duque de Granchester? El noble no pudo evitar reírse. ¡Qué teatral eres, Terry! Pero sí, esa es tu forma de agradecerme, está bien. El castaño, mientras sonreía, susurró. El Mauritania. Mientras veía los boletos con cierta nostalgia. Es una embarcación preciosa. Además, fue en donde la viste por primera vez, ¿no es así? Cierto, padre. El cielo me regaló esa noche el brillo de su mirada. Entonces, dándole unas palmadas en la espalda a su hijo, le dijo. Perdona por cambiar todos tus planes. Solo era una sugerencia que me pareció romántica. Terry sonrió completamente extasiado. No tienes por qué pedir perdón, Richard. Este es el regalo más significativo que has podido hacerme. Muchas gracias. Dijo mientras le daba un abrazo. Cuando se separaron, justo entraron al estudio las dos rubias ladronas de su amor. Es por demás decir que se miraban hermosas. Eleanor en un lindo vestido azul que hacía juego con sus ojos y Candy igual en uno verde esmeralda. Se dirigieron al comedor y cenaron en familia. Todo transcurrió entre amenas charlas de planes o proyectos a futuro. Terry le comentó a su padre, Eleanor y Candy, que ese día por la mañana se había convertido en director junto con Hathaway, lo cual sorprendió mucho al principio al duque, pero cuando escuchó sus motivos lo entendió a la perfección. Pero como todo tiene un final y no era bien visto que un maduro caballero como lo era Richard Granchester se quedara más del tiempo socialmente permitido, en la casa de una dama como lo era Eleanor Baker tuvo que despedirse. Candy y Terry solo observaron aquella escena y rápidamente entrelazaron sus miradas en complicidad, pues se notaba a la distancia el amor que ese par aún se profesaba. Evidentemente, por las mismas razones que su padre, Terry tuvo que decirle hasta mañana a su linda prometida y después de que Eleanor los dejara solos unos momentos, el guapo y atractivo inglés le dio un protocolario beso en el dorso de su mano mientras galantemente le decía, te veo mañana mi bella pecosa. Candy le regaló la más cálida de sus sonrisas. Hasta mañana mi amor. Ella lo observó alejarse a paso lento, entonces se retiró y rápidamente se encaminó a su habitación, realmente estaba cansada y lo único que quería era ponerse su pijama y descansar. Así lo hizo y puesto que nadie la observaba, subió cual chiquilla corriendo las escaleras. No tardó ni dos minutos cuando ya se encontraba en el lugar, así que en cuanto pudo se despojó de toda su ropa. Estaba por ponerse su delicado camisón de seda color azul pastel que tanto le gustaba, el cual aunque era un tanto revelador, pues le llegaba apenas unos centímetros por arriba de sus rodillas, le encantaba de sobremanera. Es necesario mencionar que Candy al ser una mujer de pensamiento libre podría parecer un tanto subversiva, pero eso realmente no le importaba. Así que queriéndose sentir más cómoda en la intimidad de su pieza, decidió no utilizar interiores, puesto que no le molestarían los encajes al dormir. Se hallaba lista para el descanso, había terminado de soltar y arreglar sus ahora sedosos y pocos rebeldes rizos. Se levantó de su tocador, pero pronto escuchó que alguien abría despacio su puerta. Imaginó que Eleanor quería comentarle algo, por lo que se aproximó unos pasos, pero grande fue su impresión, ya que la figura que se encontró frente a sí, cuando ésta se abrió, era la del mismísimo rebelde del Colegio San Pablo. Terry, al despedirse de la enfermera, se dirigió a su automóvil, pero cuando estaba por subir, recordó que necesitaba recordarle a la rubia que debía reunirse al día siguiente con Hathaway para ocupar su nuevo puesto, y de paso platicar sobre las ideas que tenían los dos sobre la historia y montaje de ambos enamorados, y por tal razón no podría pasar a buscarla a su salida del hospital, pues lo más seguro es que se le hiciera un poco tarde. Así fue que decidió regresar, y al no ver, ni a su madre, ni a Candy, en la planta baja, subió hasta su cuarto, pero nunca imaginó encontrarla así, pues el tiempo que había transcurrido era casi nulo, y realmente imaginó que estaría por leer algún libro o preparando cosas para el día siguiente. Es por demás decir que los dos jóvenes se quedaron increíblemente impresionados, ella por la pena de que el castaño la encontrara vestida en aquella reveladora prenda, y él por su parte admirado por el regalo que el cielo le estaba brindando al presentarse aquella visión. Después de unos segundos, Candy reaccionó con sorpresa. —Terry, ¿qué haces aquí? —dijo mientras hacía un intento de caminar hasta donde estaba su bata para cubrirse. Pero el castaño terminó de entrar cerrando la puerta atrás de sí, tomando la mano de ella mientras le decía muy suavemente y le acercaba un poco a él. —No, pecosa, no te lo pongas. Ella, más que rigorizada, le contestó. —Esto no es correcto. El inglés lo sabía perfectamente, pero por Dios, era hombre, y aunque juró respetarla, necesitaba observarla al menos unos instantes más. Ella estaba perfecta, con su largo cabello libre, sus labios rojos y el delicado camisón que era por demás revelador. —Lo sé. Solo déjame verte un momento. Esto es algo que atesoraré en mi memoria hasta el día en que me muera, cariño. La rubia solo pudo permanecer quieta, mientras era literalmente devorada por los ojos de aquel atractivo y castaño tormento. Pero tuvo que interrumpir aquella tarea para decirle con toda la pena del mundo. —Bueno, creo que ya miraste suficiente. Ahora iré por mi bata. Pero Terry no la dejó, ya que su carácter pasional inconscientemente no se lo permitió. Entonces la trajo hacia él, aprisionándola en sus brazos por la pequeña cintura, eliminando cualquier distancia entre ellos. Pero su asombro fue aún mayor, ya que esto le permitió sentir claramente como la rubia no portaba nada, absolutamente nada debajo de la desdichada tela, y eso solamente le despertó unas ansias desesperadas por besarla, por acariciarla. Pero, controlándose como jamás, depositó un seductor beso sobre la terza piel de su cuello, sintiendo la inmediata reacción de su prometida ante su contacto, pues por un segundo la observó vibrar entre sus brazos. Sabía que no debía, pero aquello era más fuerte que él, y dejando un poco su autocontrol, pasó lentamente una de sus manos por sus senos, al tiempo en que le regalaba otro beso al otro lado de su cuello. Terry pensó que moriría, pues para él su pecos era sencillamente perfecta. Jamás la había tocado de aquella manera, y aquella sensación era tortuosa, pero deliciosa al mismo tiempo. Por obvias razones, la atrevida caricia provocó que un suspiro saliera de la rubia. Entonces la poca cordura que existía en Terry le dijo que debía alejarse, pues de lo contrario no podría detenerse. Deseaba a Candy con toda su alma y moría por hacerle el amor, pero no de esa manera. Ella era una dama y su primera vez, aquella en que la amara con locura hasta tocar el cielo, sería en una noche de bodas. Así que realmente muy a su pesar, muy despacio fue separándose de ella, para después confesarle. Dios pecosa, eres hermosa, dijo casi en un suspiro. ¿Qué cosas dices? Le contestó encendida de rubor. Él no podía dejar de admirarla, pues en verdad estaba perdido ante aquella mujer, entonces recordó lo que iba a decirle. Venía a decirte que no podré pasar por ti mañana, pero aunque no podré verte hasta en la tarde, con lo que me has regalado esta noche podré soportarlo, pues hoy no puedo decirte, te vi pero no te miré. Le dijo con su mirada intensa cargada de deseo y esa endemoniada sonrisa que le doblaba las piernas a la mujer. Candy no pudo contestarle nada, pues seguía perdida en el torbellino de sensaciones que aquellas pocas caricias habían provocado en ella. El castaño al observar su turbación se acercó de nuevo, al tiempo en que le daba un minúsculo beso en esos labios de tentación y con su dedo traviesamente recorría la suave piel de su cuello y sus hombros hasta terminar en el nacimiento de aquel provocativo escote. Hasta mañana, muna pecosa, dijo sutil. Dicho esto último, salió rápidamente de aquel lugar, alejándose lo más pronto que pudo. Cuando estuvo por arrancar su automóvil, una deliciosa sonrisa se dibujaba en su rostro mientras pensaba. Me gusta cómo duermes, pecosa. En verdad eres muy bella. Candy reaccionó al cabo de unos minutos y pronto se fue a dormir, pero la realidad fue que ninguno de los dos enamorados pudo conciliar aquella noche el descanso por aquel especial encuentro. Al día siguiente, cuando Terry se encontró con Hathaway, este pronto le informó de sus nuevas responsabilidades, las cuales serían responder por la producción, la puesta en escena, la correcta e impecable interpretación del concepto por parte de los actores, la escenografía, la musicalización de la obra, supervisar la ambientación, vestuario, decoración, iluminación y sus respectivos equipos para garantizar la calidad del producto. A resumidas cuentas, le explicó que junto con él sería el responsable final del resultado ante los inversionistas. Terry sabía que su nuevo cargo era algo más complicado que solamente ser actor, pero no por eso se desanimaba, al contrario, se convertiría en un reto para él. Se encontraba pensando en eso cuando Robert le dijo, sé que puede parecer muy pesado, Terrence, pero cuando te acostumbras lo disfrutas y creo que dada tu fuerte personalidad te vendrá muy bien. Todos respetarán tus decisiones, dijo con aplomo. Gracias por el apoyo. Pues para entrenarte terminarás de ayudarme con la apuesta de Macbeth. Recuerda que hay que estar sobre Nick, ya que deja de convertirse en tu suplente para realizar su primer estelar y eso puede subirsele a la cabeza, así que hay que ser muy exigentes con su desenvolvimiento, pues aunque siempre se ha preparado en todas las representaciones para ocupar tu lugar, esta vez no es igual y la presión que tiene es mayor pues, como bien sabes, la temporada se estrena la próxima semana. Por supuesto, Robert, la reputación de la compañía está en juego, pero necesito pedirte un favor. Te pido que no menciones que soy co-director solo por esta ocasión. Necesito adquirir un poco de experiencia antes de que mi nombre se conozca como director. Pero será un secreto a voces, hijo. Todos se darán cuenta. Sí, estoy seguro de eso, pero a la prensa no le diremos oficialmente nada todavía. Está bien. Como tú gustes, Terry. Los días comenzaron a pasar y Terry se desenvolvía rápidamente como pez en el agua en su nuevo puesto. Macbeth estaba más que listo. Siempre había sido una persona muy perfeccionista en su trabajo y esto le permitió observar con claridad lo que estaba bien y lo que tendría que corregir con todos sus actores. También como le había dicho Robert, estaba pendiente de todos los demás aspectos y en general en esos pocos días ya se sentía bastante adaptado y enfocado en su trabajo. Para Candy, los días también corrían con tranquilidad. En el hospital, la dinámica, aunque movida, siempre era la misma. Ya había tramitado su permiso para ausentarse debido a su casamiento y se sentía más que contenta y nerviosa porque el tiempo transcurriera rápido. Cabe mencionar que al principio al director no le agradó mucho la idea de que la rubia dejara su puesto por mes y medio, pero terminó por acceder ya que recibió una oportuna visita de cierto noble y maduro inglés que lo convenció, el cual presentó educadamente su cargo, se pronunció como el futuro suegro de la enfermera en cuestión y además otorgó un muy beneficioso donativo para el sanatorio. Estaban a un día del ansiado enlace. Era temprano por la mañana pero el ahora orgulloso director ya se había habituado a los constantes ruidos que escuchaban en su casa por causa de la remodelación de su jardín, así que se levantó, tomó una refrescante ducha y salió para hablar con el paisajista. Al hacerlo se percató de que el ruido era producto del retiro de todo el equipo de trabajo de los hombres. Con el paso de los días Terry pudo darse cuenta de los productivos avances. Pero al mirarlo todo terminado, quedó completamente satisfecho y admirado, ya que en efecto el lugar se había convertido en la réplica exacta del del Elianor y sabía perfecto que supe cosas enamoraría al verlo. Entonces se acercó al arquitecto de aquella magnífica obra. Tengo que reconocer que ha quedado perfecto. Es como si estuviera en el jardín de mi madre en estos momentos, dijo contento. Muchas gracias, señor Granchester. Para mí es un placer haber trabajado para usted. Gracias a usted. Debo reconocer que dudé en algún punto de su capacidad para tenerlo listo hoy, pero ha quedado maravilloso. Después de algunos minutos más de plática, Terry pagó sus honorarios y después se despidieron. Todo estaba listo para el gran día. Candy no había objetado en que su futura suegra se encargará de organizar el pequeño banquete y aunque siempre estuvo a su lado, dejó todo a su entero gusto. Finalmente la actriz era una maestra organizando eventos. Candy pensaba que la recepción sería en la residencia de Elianor, pero al observar que estaban a un día de la boda y no existía movimiento alguno, le comentó. Disculpa mi atrevimiento, Elianor, pero ¿por qué no veo que se esté preparando nada para la recepción? ¿Hay algún inconveniente? Dijo un tanto preocupada. La madura actriz, al notarlo, la tranquilizó contestándole amablemente. Ay, perdona, cariño. Se me olvidó comentarte que la recepción será en casa de Terry. Disculpa, a veces puedo ser un poco despistada. La rubia dio un respiro de tranquilidad. Qué bueno que me lo dices, ya comenzaba a preocuparme. Ay, no, hermosa, no tienes por qué. Ya todo está más que listo. Pero dime, ¿ya tienes tu equipaje arreglado? Te pregunto por qué Terry me pidió que lo mandara a su casa hoy mismo, pues salen mañana por la tarde a... Y se acordó que no debía decir nada. ¿A dónde, Elianor? ¿Tú sabes a dónde iremos? Anda, dime, que muero por la curiosidad desde que tu hijo me pidió mi pasaporte. Un tanto apenada, le contestó. Lo siento, Candy, no puedo decirlo. Es secreto de estado. Bueno, no perdía nada con preguntar, pero casi se te escapa de los labios, le contestó con una linda sonrisa. Ya lo sé, pero a tiempo me contuve. Bueno, avisaré que pasen a tu habitación por tu equipaje para enviarlo de una vez. Así pasó la tarde. Los jóvenes enamorados estaban muy nerviosos por su boda y aunque deseaban verse, Elianor no había permitido a Terry ver a Candy, pues lo conocía muy bien y ante los nervios y la impaciencia natural de dos futuros esposos, cualquier cosa podía suceder y estaba a un día de casarse. Así que si en ella estaba, no permitiría que algo pasara entre esos dos, ya que los creía muy capaces de no aguantarse. Candy estaba descansando en su habitación cuando escuchó cómo su suegra la llamaba a la puerta. Cuando se asomó, ésta con una sonrisa le dijo, Candy tienes una llamada en mi estudio. ¿Es Terry? Preguntó con emoción. Sí linda, ese hijo mío es tan impaciente que aunque sea quiere escucharte. Anda, ve. Candy salió disparada y bajó las escaleras rápido sin importarle que la actriz la viera. Por su parte, Elianor estaba muy contenta, pues veía que aquella mujer en verdad adoraba a su retoño. Cuando por fin llegó al estudio, tomó el teléfono y contestó. ¿Terry? Hola, pequeña pecosa, me extrañaste. Ay, Terry, claro que te extrañé. Elianor no me dejó ir a verte y por más que traté de escaparme, me tenía vigilada, dijo casi en un puchero. Él no pudo evitar soltar una pequeña risa, pues ya se la imaginaba queriendo salir de su habitación como en antaño desde algún árbol. Ay, becas, no cambiarás. Pero si te sirve de consuelo, a mí también me advirtió que no me presentará en su casa porque no me dejaría pasar. Solo hablaba para desearte dulces sueños y que sepas que deseo que las horas pasen para que sea mañana. Ay, yo también lo deseo así, Terry, dijo con una boba sonrisa que daba gracias a Dios no pudiera ver. Descansa. Sueña conmigo, pecas. Tú igual. No, mejor no porque entonces no podré dormir. Terry, ¿qué cosas dices? Dijo un tanto apenada, pues sabía a lo que se refería. Es la verdad, amor, pero ya mañana. Candy sabía que aquella conversación podría comenzar a subir de tono en cualquier momento, como había pasado las últimas noches, ya que aunque no faltó en visitarla, ella se había moderado con él en sus demostraciones de afecto desde que la vio en camisón. Para Terry fue una tremenda tortura esos días, así que se cobraba ventaja por las noches cuando le marcaba y tenía una dinámica un tanto traviesa. Es mejor que me vaya. Debo descansar o mañana tendrás una novia ojerosa, dijo mientras se mordía un labio. Estás escapando de mí, pecosa, dijo con esa voz grave y masculina. Este, ¿no? contestó nerviosa. Es la verdad, debo descansar y tú también, de hecho. Está bien, hoy te salvaste, pero me pagarás con creces el resto de tu vida. Hasta mañana, Terry. Adiós, mi pequeño tarzán pecoso. Así se despidieron. Esa noche la pecosa rubia tuvo que tomar varias tazas de té para poder dormir y Terry casi no pegó un ojo en toda la noche por los nervios. El día tan esperado por fin había llegado. Es por demás decir que la casa del director desde muy temprano era un completo caos, entre personas entrando y saliendo para dejar todo perfecto para el pequeño banquete y finalmente a las 11 de la mañana todo había quedado listo. Terry se encontraba en su habitación, se bañó y estaba poniéndose su smoking cuando escuchó la voz de Richard pidiendo entrar. Esos últimos días le ofreció alojamiento en su casa, logrando con esto acercarse más, pues sus paláticas podían alargarse mucho al descubrir que tenían más cosas en común de lo que pensaban. Adelante. Disculpa que te moleste, hijo. ¿Necesitas ayuda? Dijo amable. No, gracias, padre. Ya estoy prácticamente listo, solo me falta el moño. Si gustas te ayudo con eso. Terry no tenía ningún problema en hacerlo solo, puesto que lo había hecho mil veces, pero al observar al sincero ofrecimiento de Richard accedió. Por supuesto, Richard. Así lo hizo y con cuidado anudó el perfecto moño de su primogénito, ya que para el duque era un acto muy significativo, pues jamás lo había ayudado ni a ponerse una pijama cuando fue pequeño. Entonces, el estar presente en un momento tan íntimo como su arreglo, sentía que formaba un vínculo con su hijo. Cuando terminó, le dijo. Listo, quedaste perfecto. Ahora solo falta esperar a que llegue la novia. Habló sonriente. Ni me lo digas que ya estamos sobre la hora y estoy muy nervioso. No tienes por qué. Candy te ama. Lo sé, padre, pero aún no me creo que esto en verdad está pasando. Richard se acercó y le dio unas cuantas palmadas para reconfortarlo. Anda, respira y vamos bajando. No sea que llegue primero ella que tú al altar. Deja de decirlo así, Richard. Yo también puedo ser romántico cuando me lo propongo. Le dijo más nervioso que nada. Está bien, Terry, ya no te molesto. Anda, vámonos. Por su parte, Eleanor estaba terminando de arreglar a Candy. Había llamado a su maquillista personal, el cual, si esto era posible, la dejó más bella que nunca. Con un maquillaje discreto, sus labios rojos y un peinado en cascada que mostraba sus hermosos y largos rizos sobre la espalda. Cuando éste hubo salido, Eleanor ayudó a la futura señora de Granchester a ponerse la atrevida lencería. Y cuando terminó, no pude evitar decirle asombrada. Ay, por Dios, Candy, vas a volver loco a mi hijo cuando te vea, mientras se llevaba una mano al pecho. La rubia novia solo se puso roja cual granada. ¿No te gusta? Preguntó su suegra. Al ver la figura de la que le regresaba al espejo, no pude evitar admitir que en efecto le agradaba. Claro que me gusta, Eleanor, solo que no estoy acostumbrada a utilizar cosas como estas. Pues no te preocupes, con el tiempo lo harás. Ya verás. Pero bueno, vamos a ponerte tu vestido. Cuando finalizó, la bella actriz terminó un tanto cansada de colocar en su lugar todos aquellos pequeños botones. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Si son 37! Ya me imagino a mi pobre hijo. Si hasta yo me desesperé, imagínalo a él. Pero está bien esa parte de su castigo por celoso. Eso es cuando vea tu entallado vestido. Realmente te miras hermosa, Candy. ¡Pareces una modelo de revista! ¡Anda! ¡Ponte tus zapatillas y luego nos vamos! Candy así lo hizo, pero pronto escuchó un comentario de parte de la rubia. Aunque están altísimos, te quedan divinos. Solo espero que no te canses demasiado con ellos. No te preocupes, Eleanor. Puedo aguantar unas cuantas horas. La actriz también era un poco excéntrica. Sabía que lo correcto sería que se cambiara y luego salieran rumbo a su destino después de la boda. Pero ¿cuál sería el motivo de torturar a su hijo si no tendría que pasar por la odiosa tarea de desabotonar lo insufrible? Así que astutamente le dijo a la mucama que recogió el equipaje de Candy que guardara su cambio de ropa, con toda la intención de que se tuvieran que ir así, tal cual como de novios iban vestidos. Finalmente se lo había comentado a Candy y ella estuvo de acuerdo. Pues muy bien, vámonos que el novio ya debe estar listo. Así salieron, pero a Candy le extrañó un poco que no miraba ninguna iglesia por donde el automóvil se dirigía. Entonces de pronto se estacionó en una gran y lujosa residencia. Es por demás decir que la rubia estaba un poco confundida. Ella, aunque muchas veces los últimos días estuvo tentada, jamás había visitado a Terry en su casa, por lo tanto no sabía en dónde se encontraban. Así que dirigiéndose a su suegra, le dijo ¿En dónde estábamos, Eleonor? ¿No se supone que Terry me espera en alguna iglesia? Ella solo le regaló una radiante sonrisa mientras le decía No, Candy, ustedes se casarán aquí. Esta es la casa de Terry y tu futura casa. La enfermera solo abrió grandemente sus ojos. Realmente era una casa muy bonita y finalmente a ella no le importaba el lugar mientras se casara con su bello rebelde. Mientras tanto, adentro se encontraba a Richard en la estancia esperando a que bajaran del automóvil, ya que él le entregaría a Candy. Los demás invitados se encontraban sentados en unas delicadas sillas que se dispusieron en el precioso jardín y un Terry ya bastante nervioso estaba esperando junto a Robert, quien era el padrino. Las demás personas eran algunos compañeros de teatro del castaño, de su madre, la esposa de Hathaway y Alice, la amiga de Candy. Un grupo no mayor a 15 personas. Cuando Richard las vio entrar, posó primero su mirada en la guapa actriz. Eleanor era hermosa, pero ese día en particular radiaba felicidad, por lo que le parecía más encantadora que nunca, pero inmediatamente observó a la novia y se quedó sin habla, ya que también se miraba preciosa. Pero conociendo a su hijo, se infartaría al mirar a aquel nada revelador, pero a la vez atrevido vestido. Se acercó y la saludó muy educadamente. Eleanor, te ves hermosa, dijo Galante provocando un ligero sonrojo de la actriz cuando besó su mano. Gracias Richard, tú te miras muy buen mozo, se atrevió a decir. Esto fue como un rayo de esperanza para el inglés que por demás seguía enteramente enamorado de aquella americana, pero después de unos segundos de observarla, recordó a la novia. Candy, te miras hermosa. Gracias Richard, dijo muy sonriente. Entonces el duque le ofreció su brazo y Eleanor les comentó. Me adelanto para tomar mi lugar. Sí querida, en un momento más te alcanzamos. La madura rubia siguió su camino y cuando su hijo la observó a lo lejos, no pudo evitar que los ya instalados nervios le recorrieran el cuerpo entero. Su madre se acercó hasta donde estaba y le dijo. Ya viene tu novia. ¿Estás listo? Al castaño que le temblaban las manos, le dijo a su madre con el mayor aplomo que tenía. Más que listo, madre. Ella le regaló una tierna caricia en su mejilla. Bien, pues voy a tomar asiento con los demás invitados, hijo. No tarda. No desesperes. Cuando Richard salió del brazo de Candy hacia el jardín, ésta se quedó impactada por lo que observaba. Entonces, Richard no pudo evitar decirle. Tu novio se encargó de hacerlo. A ella casi se le salen algunas lágrimas de la emoción, pues se le había hacía un detalle bellísimo. Terry sabía cuánto le había gustado el jardín de su madre y el que hiciera del suyo una copia fiel le parecía increíble y maravilloso. Así salieron y en cuanto se acercaron rumbo al kiosco, comenzó a sonar un increíble saxofón como fondo, tocando suave su melodía y armonizando mágicamente todo el lugar. Candy se sentía como en un cuento de hadas dentro de aquel edén, pero se dio cuenta de que era la más hermosa realidad cuando lo vio. Ella estaba parado, esperando por ella en el kiosco. Pensaba que se miraba aún más atractivo, tan varonil, con aquella postura tan gallarda, en aquel smoking negro de chaleco y moño blanco. Por su parte, Terry se quedó boquiabierto cuando vio a la rubia, pues si bien su vestido no enseñaba nada, era por demás revelador, pues se adhería perfectamente a su cuerpo, resaltando cada una de sus formas. La miraba más hermosa que nunca, pero rápidamente pudo darse cuenta de que no solamente él la observaba así, sino todos los demás presentes. Entonces sintió como de pronto unos pequeños celos se instalaron en él, ya que no podía con la idea de que ningún otro caballero la viera con los mismos ojos que él. Pero tuvo que controlarse, no podía echar a perder el día más importante de su vida, así que se calmó y la recibió gustoso de los brazos de su padre. Cuando sostuvo su delicada mano, su calidez lo invadió por completo, y todos sus celos se desvanecieron cuando miró aquellos increíbles ojos verdes. —¡Estás hermosa pecosa! —le dijo en voz baja. —¡Gracias! —dijo sonriente. Entonces, el sacerdote que se encontraba ahí comenzó a oficiar el enlace, y cuando llegó el momento de los votos, cada uno se dijo mientras cruzaba miradas amorosas al colocarse los anillos que Hathaway le entregó en ese momento a Terry. Yo, Terrence Granchester, te tomo a ti, Candice White, como mi legítima esposa, para amarte y respetarte, en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso, hasta que la muerte nos separe. Con esta promesa hago mis votos de amor eterno. Eres la persona que mi corazón, mi alma y mi mente ha elegido para formar un hogar, y nunca me separaré de tu lado. Siempre fuiste y serás tú, pequeña pecosa. Cuando fue el turno de Candy Yo, Candice White, te tomo a ti, Terrence Granchester, como mi legítimo esposo, para amarte y respetarte, en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso hasta que la muerte nos separe. Te tomo como eres, te amo como eres y como lo serás. Prometo escucharte y aprender de ti cada día, apoyándote y apoyándome en ti. Celebraré tus triunfos como si fuesen míos, y lloraré tus pérdidas como si también lo fuesen. Te amaré por siempre y tendré fe en tu amor por mí, a través de los años y todo lo que la vida nos traiga. Finalmente, el Padre dijo la tan esperada frase, Con el poder que me confiere la Iglesia de Cristo, yo los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Entonces, Terry se acercó lentamente a su pecosa y tomando tiernamente su rostro, la besó. Ella no pudo evitar colgarse de su cuello y corresponderle. Estaban perdidos en su burbuja cuando los aplausos los regresaron a la realidad. Entonces se separaron lentamente. Terry no pudo evitar sonreír lleno de felicidad mientras la aprisionaba entre sus brazos al tiempo en que le decía, Pues bien, señora Grantchester, ahora es tiempo de festejar. Ella, con una radiante y plena sonrisa, le dijo, Así es, señor White, mientras le guiñaba un ojo. Todos, poco a poco, los felicitaron. Cuando llegó el turno de su padre, les dijo mientras los abrazaba de fusivo, Candy, Terry, espero con todo el corazón que su matrimonio sea próspero y que sean muy felices. Cuando la bella Eleanor se acercó a los recién casados, le dedicó unas tiernas palabras, Desde el momento que me enteré que se iban a casar, no pude dejar de sentir una alegría muy inmensa, no solo porque ya era hora de que se decidieran, sino también porque sé que un amor tan hermoso como el de ustedes tenía que continuar de esta forma. Les deseo toda la felicidad que una madre puede esperar para sus hijos. Momentos después, se encontraban en otra parte del jardín, bellamente decorado con una hermosa carpa y una larga y elegante mesa rectangular. La decoración era por donde más exquisita. El saxofonista seguía amenizando el íntimo enlace. Eleanor se encargó de llenar la pequeña escena de la cristalería más fina, el inmobiliario más delicado y los platillos y postres más deliciosos. El servicio estaba llenando las copas de los invitados con champán, pero cuando le ofrecieron al actor este lo rechazó y pidió agua. Entonces su padre se le acercó y muy bajo le dijo, No me había percatado de que ya no tomas, hijo. Así es, padre. Llevo más de cuatro años sobrio. Pero podrías hacer una excepción por tu boda. Dijo amable, pues no le veía nada de malo que tomara una. No, padre. Con una se empieza. Y eso me trae muy malos recuerdos. No deseo volver a tomar. Pero muchas gracias. Mejor disfruta tú de la bebida. Muy bien, hijo. Dijo admirado de la conciencia de su hijo sobre sus acciones. Todos pasaron unos momentos muy agradables entre las anécdotas de aquel par de rebeldes del Colegio San Pablo. Pero después de algunas horas Terry se dio cuenta de que ya era tiempo de partir a su tan esperada luna de miel, pues de hecho ya iban retrasados. Entonces, dirigiéndose a los presentes, dijo algunas palabras. El agradecimiento es la memoria del corazón. Así que, muchas gracias a todos por ser partícipes de un momento tan especial para nosotros. Pero a pesar de que estamos pasando un precioso momento, lamento informarles que mi esposa y yo debemos retirarnos a nuestra luna de miel. En ese momento, Hathaway levantó su copa y brindó muy ameno. Por los novios. Por los novios, dijeron los demás al unísono. Eleanor escuchó como en voz baja Terry le dijo a Candy fueran a cambiarse para partir. Entonces, cual buena actriz, era intervino para decirle. Pero, ¿cómo se te ocurre, Terry, si ya van tardísimo? Si lo hacen, perderán el barco. Mejor ya váyase. La cara de su hijo fue de asombro. ¿Así como estamos? Ay, hijo, tú vas de smoking, no tiene nada de malo, ya estarás vestido para la cena. Pero, Candy, no, madre. Ella debe cambiarse. Te repito que perderán el barco. Pero bueno, si quieres aplazar tu viaje, lo comprendo. Dijo fingiendo inocencia. Entonces, el guapo castaño volteó a mirar a su ahora esposa. Creo que Eleanor tiene razón, pero no te incomoda, pecosa, dijo con cierta pena, pues, en realidad, se les había pasado el tiempo más de lo debido en la recepción, y era su responsabilidad de estar pendiente. Ella solo lo miró pícaramente tratando de reprimir una sonrisa, pues todo lo tenían más que planeado. No, por mí está bien, Terry. Solo será un momento. Ya tendré tiempo para cambiarme después, dijo natural. Entonces, voy rápido por las maletas. Ya están en el auto, hijo. Piensas en todo, Eleanor, dijo muy agradecido. Claro, además, ahora que lo pienso, qué mejor manera de anunciarle al mundo que el gran actor Terrence Granchester se acaba de casar. Van a hacer la nota de mañana, dijo sin evitar soltar una pequeña risa. Lo disfrutas, ¿verdad, madre? Solo un poco. Pero ya, a viajar, diviértanse mucho, dijo con picardía mientras se despedía de ellos. Así fue que partieron. Cuando llegaron al puerto y bajaron del automóvil, Terry se encargó de registrarlos, pero notó inmediatamente cómo es que todo aquel que pasaba a su lado se les quedaba mirando, y pronto los flashes no tardaron en hacerse presentes. El que siempre había odiado a la prensa sensacionalista en esta ocasión les estaba hasta agradecido, pues así no tendría que dar entrevistas formales para anunciar su boda. De repente, escuchó como un reportero les pedía una foto y accedió posando muy alegre con su bella esposa vestida de novia. No cabía la menor duda de que se veían felices. Por su parte, a Candy no le importaba en lo absoluto andar por la calle vestida de novia, pues estaba esperando ansiosa el momento en que su ahora esposo le quitara tremendo vestido para que sufriera un poco. Después de unos momentos, Terry tomó la mano de la rubia. Ella ahora estaba admirando la embarcación. Podría reconocerla si pasarán 100 años. Entonces volteó a mirar a Terry y le dijo, Terry, es... ese es... El besó delicadamente su mano y le contestó, Así es, pecosa, el Mauritania. Terry... Dijo llena de emoción. Él acarició bellamente su rostro y le dijo sincero, Fue regalo del duque, pecas. Pues es maravilloso. Al poco rato abordaron la gran y lujosa embarcación que tantos recuerdos les traía. Cuando se encontraron en su camarote, Terry cerró la puerta atrás de sí y escuchó decir a la rubia, Creo que debo cambiarme y darme una ducha. Entonces, él se acercó cual felino, la rodeó por la cintura y le dijo rozando exquisitamente su lóbulo con aquella grave voz de baritono y en el tono más seductor que tenía. Esa placentera tarea me corresponde a mí, señora Grant Chester. Continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!